Si en un país no hay empleo, por más autos que se puedan importar, en realidad no están mejorando al conjunto de la comunidad. Es más, muchas veces políticas de ese tipo, en realidad lo que hacen es agravar situaciones de distribución del ingreso en economías que tienden a tener una apertura indiscriminada y sin ningún sentido. Y de hecho, si uno analiza el Estado Común Europeo, la zona euro, quizás este puede ser uno de los problemas centrales que han sufrido las economías que hoy llaman periféricas dentro de la Unión Europea. Es decir, tienen una unión monetaria, tienen algunos parámetros similares obligados de conducta fiscal y sin embargo tienen productividades muy distintas, tienen localización de recursos físicos muy distintas, tienen situaciones de costo de transporte muy distintas y sobre todo tienen un desarrollo de capital humano muy distinto. Entonces, básicamente esa apertura total lo que produce es mayores desequilibrios y mayores niveles de desigualdad dentro de dichas economías. Y entonces se hace mucho más difícil que sean sustentables y que sean sustentables en lo que empieza a aparecer claro hoy, en términos políticos. Porque lo que estamos viendo y hemos visto en el norte de África y estamos viendo incluso dentro de la comunidad europea, es que los gobiernos van cayendo uno detrás de otro cuando aplican las políticas más recomendables, entre comillas, desde la ortodoxia. Y de eso, bueno, bien podemos dar cuenta desde nuestros países cuáles son los resultados. Porque en realidad, el ajuste sobre economías que tienen que hacer frente a pagos importantes de deudas, bueno, termina siendo insustentable políticamente el sistema y además insustentable económicamente, porque cuanto más se achican, menos capacidad de pago tiene. Y esa fue una de las cuestiones que planteó Néstor Kirchner al iniciar su mandato. Él lo dijo en las Naciones Unidas, ningún muerto puede pagar sus deudas.